A la ministra del Deporte la tumbamos. Primeras reacciones a la renuncia de Astrid Rodríguez. La salida de la funcionaria luego de perder los Juegos Panamericanos provocó varios comentarios de distintos sectores, en especial de la oposición. El primer mesón ministerial en 2024 se registró la cartera de deporte en la que Astrid Rodríguez presentó su carta de renuncia luego de las innumerables críticas por su gestión en la sede de los Juegos Panamericanos que se perdió el 3 de enero por incumplimiento en los pagos a Pan and Sport. La salida de la funcionaria dejó las primeras reacciones de distintas personalidades de la política. Varios de ellos habían pedido la salida de Rodríguez por las justas y otras irregularidades en su año de gestión, como lo ocurrió con los retrasos para los Juegos Nacionales en el eje capeter. Hay que destacar que la ahora ex ministra del deporte iba a afrontar una moción de censura en el Congreso que volverá a sesiones el 17 de febrero y en el Senado se esperaba que el presidente Iván Name presentara el orden del día para definir el proceso. El duro mensaje contra Astrid Rodríguez. En el momento que Colombia perdió los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, todos los ojos quedaron puestos en la entonces ministra del deporte Astrid Rodríguez, que aceptó el incumplimiento en el pago a Pan and Sport de 4 millones de dólares el 30 de diciembre, lo que provocó el retiro de la sede. A través de su cuenta de X, el senador David Luna de Cambio Radical celebró que las funcionarias dieron paso al costado, pero resaltó que se dio justo en el momento que iba a enfrentar la moción de censura, la cual contaba con el 30% de apoyo en el Senado. A la ministra del deporte la tumbamos los 32 senadores que firmamos la moción de censura. Que se haya apartado del cargo a menos de 24 horas de regreso a sesiones del Congreso no es casualidad. Colombia y Barranquilla se respetan. Mantendremos el debate para demostrar la verdad", escribió el congresista. Asume el costo político de una decisión de su jefe. Víctor Salseo, representante por el partido de la U, fue uno de los congresistas que le hizo seguimiento a los retrasos del gobierno Petro para el pago en los derechos de cubrimiento a Pan and Sport. Incluso desde septiembre de 2023 advirtió que no se tenía claridad de cómo saldría ese dinero. El congresista afirmó que la renuncia cantada de la ministra de deporte Astrid Rodríguez revienta la cuerda por el lado más débil. La única responsable de la pérdida de la sede de los Panamericanos no fue ella. Asume el costo político de una decisión de su jefe. Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro el 3 de febrero habría aceptado la responsabilidad de perder los Juegos Panamericanos junto con la pasada administración de Iván Duque, por los incumplimientos con Pan and Sport, organización a la que acusó de acabar de manera unilateral del contrato de las justas. Debe seguir el proceso de moción de censura. Dado que Astrid Rodríguez dejó el cargo del Ministerio de Deporte el 15 de febrero luego de que distintas voces y sectores del país le pidieran su salida lo más pronto posible, el proceso para la moción de censura en el Congreso quedaría sin fundamento. Sin embargo, para la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal es necesario que continúe la iniciativa en el Congreso por el daño producido a Barranquilla, en especial por el dinero que la ciudad pagó a Palanes porque fueron más de 2 millones de dólares y no se sabe si la organización los devolverá. Aunque renunció la ministra al Deporte luego de haber perdido los juegos para americanos debe seguir el proceso de moción de censura en su contra en el Congreso de la República. El daño que el gobierno Petro le hizo a Barranquilla y al país no puede quedar como una anécdota más, escribió Nequis.